¡Hey, colegas! Aquí Kylen con DasselGamer en los juegos del hambre de Minecraft ¡Hola, muy buena! Y parece ser que los clones me siguen ¡Los clones me siguen, no! Bueno, que Dassel no sé en qué punta estará pero yo estoy aquí ¡Sí, sí! ¡Saltes, tabú! ¿Eh? ¿Por qué está tabú? ¡Estabú! ¿Por qué? Tengo que comenzar la partida y no me deja Soy yo que tengo las... Bueno, en la arena 23 hay 4 que están esperando para comenzar Pues venga, vamos, vamos a la 23 Espero que no sea la grande ¡Ahí está, Dassel! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pero mírame que estoy aquí atrás ¡Hola, aquí, hola, aquí! Es que estaba mirando a este que se llama Rasimiro y yo entendí Casimiro ¡No! Bueno, pues cuando me digas le doy para comenzar la partida ¿Avisamos de qué vamos a grabar? Nada, no Bueno No sé qué empezar a avisar tú, pero... ¡Yo no! Que es muy temprano y todo el mundo va a venir a surrar Vale Ya más adelante cuando consigamos más práctica avisaremos de cuando vamos a grabar y demás Sí, porque si no ahora mismo nos matáis Bueno, voy a acabar con esta partida Exacto Con el odio que siento hacia mí ¡Joder! ¡Estamos tan bien! Bueno, pues déjalo que... A ver, que no me entiendas, que es tabú Igual es que han quitado eso Que no, que es que es tabú Joder Vamos a 25 Sí, pero lo cuento a la inca Pero lo cuento a la inca Lo dije yo antes Joder, que es la misma de antes Como esté bugueada A ver, entra que pongo esta... A mí no me deja entrar Ahora Entra Está bugueada ¡Joder, eh! ¡Joder, eh! ¡Mios! Why thing... 16 Vamos, a la 16 Sí Venga A ver si esta vez... Joder, cuántos clones Cada vez hay más Me da miedo Ah, atrás nuestro hay un baúl ¿Dónde estás? Ah, vale, mira Ya está, ya está, va a empezar ¡Hala! Vale Venga, vale, vale Vamos, 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 vamos Dasiel saluda ¡Hola! Venga Eh, ¿por qué no abre el cofre? Ahora Ay, que me como la pared Me voy al de atrás Voy arriba del poco No, ya, ya está Ya está usado Ya está usado Ya está usado Te ve, ¿dónde está? Atrás de ti ¿Dónde es? Atrás de mí Ah, vale, atrás de mí, atrás de mí Vale ¿Dónde tienes el culo? Eh... ¿Tienes armado? ¿Tienes algo? No Yo sí Ahí hay dos baúles ¿Cómo sea? ¿Por qué no los puedo coger? Ah, bueno Bueno, me estaba imaginando algo muy raro ¿Y ahora cómo subimos? Eh... Grande, Dasiel Grande Espera, esto tiene que poderse salir Es que si no Nadie nos puede matar tampoco Sí, el hambre El hambre es nuestro mayor enemigo Que no, que no, hombre Que de aquí hay salida Esto es una trampa ¿Qué nos mata? Y he caído en la trapa por tu culpa Y no sé qué puede romper el mapa O sea, nos vamos a morir aquí de hambre ¡Pues te mato! ¡Pues te mato! ¡No! ¡Que te mato! ¡Pues ya está! Tratame bien ¡Ayuda! ¡Help me! ¡Ayúdanos! 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 ¡No hacemos creer! ¡Gracias, Kylen! ¡Ay, qué capullo! ¡Ay, qué capullo! ¡Ay, yo también! ¿Qué como es el que te ayude? ¡Pérame! ¡Ay, Kylen! ¡Sí! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Yo la quería matar! ¡No la ayudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No vale! ¡No te preocupes! ¡Ya voy a ayudarte! Ya, me va a matar No, vamos ¿Cómo piensas eso de mí? ¡Qué capulla! Yo no haría eso ¡Se me voy a dar la máquina! ¡Que te vea el pie! ¡Ven aquí! ¡Que te ayudo a subir con el arco! ¡Sí! Tienes que pegarme desde abajo ¡No, hostia! ¡Venga! A ver, espérate Que la corriente me sigue ¿La corriente te sigue? ¿Será que la corriente te caga? Toma, me mataste ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, vamos a investigar el entorno Bueno, pues comienza en 30 segundos ¡No! ¿Pero si me pegan? ¿Dónde estás, Kylen? 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 ¿Dónde estás? O sea, Kylen Pero no me parece justo ¿Y ese que es tu hermano Gémen? Le doble con la misma ropa? Es mi amante ¡Lol! ¡Qué perra! Pues yo, yo me voy por aquí A ver si encuentro un cofre hay un cofre no da igual déjalo eh tengo espada kids ahora entonces sí que me conviene ser la amiga tuya ahora no sí ay pues las perdí todas no pues entonces ya no hago un grupo contigo pero tengo jovito tengo flechas flechas tengo ya espada tengo ya espada ya no se necesito y con esta ayúdame estoy en lo alto de una montaña de una torre de éstas que le me ves arriba del todo atrás tuyo donde no hubo suerte aquí ya se ha llevado todo hola hola nos han llevado todo vamos a las casas por arriba de las casas y cosas y mi perro está allí leen agua acá y le deja guagua guagua y coge lo que te doy hay que me das una pechera tengo ya una vale y porque no tenías puesta porque lo acabo de conseguir ahora y en que le hay uno cerca de mí me quiere pegar donde se me lo que voy a inventar pero viene uno de mí no como pesa ayúdame ayúdame en kile venga venga esta vez voy a voy a avisar de que voy a grabar para que se llene esto antes guay a ver si se llena de gente porque es que está a esta hora nena a ver a ver seguro que luego no me hacen ni caso no es que venga mucha gente no es lo que tienes el poco conocido no es eso es que es tarde o sea es temprano es tarde es temprano es temprano y tal si hombre si somos tres no viene no viene nadie a mi llamada así es porque nadie me quiere es que en serio es muy grande está aquí no ha hecho escaso mira ya entran somos cuatro bien ahora somos cinco ahora somos seis pero sigamos siendo pocos solo falta que luego ya somos ocho aquí joder pues ahora están bien viniendo la los clones nueve diez y vienen ya vienen ya tiene ya mi llamada o se fue una o vienen a mi llamada los clones empieza el partido venga va yo voy a ir hasta ahí voy a ir para atrás tuve adelante nos encontramos por donde nos veamos empezamos 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 que empiezan las partidas que empiezan las partidas que encontraste no sé pero el que me está sumergir mangando que hombre es normal bueno no digo palabrotas no digo palabrotas es complicado aquí luego no vas a poder hacer es un reto para mí no decir tacos tacos tengo que aprenderlo ¿tacos qué has dicho? ¿y esto qué es? una cabeza ¿quílen? dime ¿por qué parte estás? por dentro de la casita joder qué casita ¿en qué casita estoy? no tengo ni su realidad ¿dónde estás? ¿qué? estoy aquí arriba ¡atrás! ¡mira! ¡atrás! ¡aquí! encima de la casa vale te veo saltando como una chiquipandis sí vale voy contigo toma ya tengo espada vale yo tenía para darte una ¿tienes armadura? ¿tienes armadura? sí tengo armadura sí tengo armadura ¡Parkour! ¡Killen! ¡llegaste! ¡sí! ¡soy una hacha! ¡soy una fiera! no me llamé yo termino el pedido de gracia ¿eh? ¿tienes botas? sí de oro sí tengo ahí abajo hay gente tengo de malla de hierro ¡tata! ¡tata! ¡lo siento! mira las que era de la siela ahí ¡wow! jajaja la siela ahí está un poco un poco habladora la verdad ¿eh? es que me he caído un poco oye me he caído por el agujero los agujeros son peligrosos ¿quieres comer? ¿o no tienes ¿tienes comida? sí tengo 16 melones yo es que yo siempre he sabido que a ti te gustan mucho los melones jajaja melones ¿y por qué nunca bajo la primera? ¿eh? ¡no quepo! ya ya a mí también siempre me pasa venga aquí acá hay otro yo soy una espolta ¡uy! ¿qué ha sido eso? delante rayo persona mala bueno persona mala no persona jugador que tenemos que matar si queremos sobrevivir nosotras aunque luego nosotras se vengamos a matarnos y solamente puede quedar una persona persona mira vamos contra él vamos vamos a ver si alguien entiende todo lo que dije ya lo siento chaval pero es ley de vida tenemos que matarte espérate que primero déjame que le llevas la vida con flechas ¿dónde está? teletransportándose con fuego luz destrucción tiene un mechero tiene un mechero tiene un mechero guau un chico malo un chico reverde que tiene un mechero oye que pasa que los otros están escondidos pues no se decirte la verdad siéndote franca pero necesitamos hacer un poquito más de armadura porque yo no se tu pero yo pero es que para eso tenemos que matar a este que viene que viene que viene no se ni donde se actúe ni donde está él ya pues yo lo que 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 mierda para ti eh ve disparándole ve disparándole pero que es difícil apuntar dios tenía que haber cogido yo un arco ah dios la cheta de ella yo soy la señora arco y los demás ¿dónde están? la verdad es que lo eres tú eso yo lo sé no lo sé pero no están por aquí oye que tiene un arco Kieran tengo una marzana dorada eso te recupera toda la vida tranquila tengo chuleta de cerdo pero eso no importa lo que yo te digo es mejor ah si viene por mi Kieran voy 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 está bien equipado eh si es superman tiene una capa y todo pero y los demás o solo mierda hijo de su madre tengo una manzana Kieran ¿dónde estás? detrás de ti comiendo para recuperarme al otro joder es fuerte eh si bueno y si vamos a por los demás y le dejamos esto ahí si yo creo que deberemos de equiparnos antes de intentarnos bueno vámonos está con él está viniendo nos está siguiendo nuestra sombra va a estar preparándonos una emboscada un ataque sorpresa para cuándo nos esperemos para cuándo nos esperemos aparecerá atrás de nosotras y nos clavará su espada de madera jajajajajaja ahí viene chacho que va a ser queрут se mató el mapa cuántos quedan solo él y nosotros dos voy a decir que en un instante No, quedan cinco ¿Y dónde están los demás? Quedan dos más Los demás están escondidos, mira a mí Es que este mapa es muy grande ¿Sabes? No es que sea grande, es que es muy... Sube por aquí, Kylen, Kylen, ven Ah, por aquí, venga No, por aquí Es que yo aquí, en este mapa Por aquí, por aquí Me traen malos recuerdos, tengo mala vibra de este mapa Pero si es three stories Uy, alguien ha palmado ¡Flechazo! Me acaba de aparecer un flechazo Kylen, sube rápido Corre Corre como un canguro Corre, corre, corre Tenemos que salvarnos de ese Oh, oh, oh No, este es parkour Muy bien, Kylen, muy bien Es fácil Y ahora lo podemos esperar aquí como unas torrillas y darle A ver si hay uno por aquí ¡Para darle! ¿Eh? Ah, ya, 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 ya pillo, ya pillo, ya pillo En la escalera, en la escalera Aquí Ja, 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 que malos somos Se fue, se fue, se fue Se lo lió Muy bien jugado Aunque no me acuerdo de tú, Nick Ni me acuerdo de nada Es un poco complicado El señor de la capa Quedan cuatro jugadores Contando con que tú y yo estamos en equipo Quedan otros dos Uno de aquellos es un poco que va por libre En plan lobo solitario Pero no sabemos que pueda suceder Si va a intentar unirse en Nexo con la otra persona Mmm ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ahí Te has caído tú por ahí ¿Tienes que tirarte? ¿Qué? El mapa está todo quemado, la verdad El, el tío Que es un pirómano ¿Un pirómano? Pirómano 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 tú eres Pirómano tú eres Kylen ¿Quieres para el co? Ya empezamos, tía Kylen, no sé No me hay cajas, tía No, es que ahí están todas miradas ¿Todas? Claro Ahí está el señor capa Está ahí al acecho Como tiene una espada ahí de oro ¿Tiene una espada de oro? Joder, estás tan prevestido, tía Tú, hola ¡Ay, qué mamón que me dispara! No Alex, pendejo, acaba de ganar Los juegos del hambre en la arena 24 Este tío Tengo oro ¿Servirá de algo? ¿Ostras, es verdad? Soy tonta, soy palborda A ver, a ver, a ver, a ver No, una mesa de crafteo es lo que necesito No, esto, cago en la mar Mesa de crafteo, ¿dónde hay? No sé Pero aquí había un baúl tontita y había cosas ¿Dónde? ¡No! O sea que aquí no he estado mirando muy a fondo Tengo una perla de Ender ¿Sabes para qué sirve? No Para teletransportarte Donde caiga, se teletransporta ¿De dónde? Mira, está tirando una flecha ¡Ah, guay, 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 guay! ¡Eh! Dame el arco, que le voy a empezar a dar yo ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? Tengo yo cinco flechas, ¿dónde estás? Bueno, toma Jiji, tengo el arco, tengo el arco, tengo el arco Pero coge la flecha aquí ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está mi arco? ¿Dónde está mi arco? Yo sin querer, como siempre me ha pasado Pero Kylen, coge la jodida flecha ¿Dios? ¡Esta mujer me está! ¡Coge la flecha que está en el suelo! Vale Desesperación de la sierra ¿Dónde está la flecha? ¡Veo a uno! ¡Corre, ven, 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 ven! Ese veo a uno, Kylen ¿Por qué te tiras a los locos? Es que sabes que lo que estás haciendo está... ¡Kylen! ¡Estás loca! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, estoy muy loca, estoy muy loca Voy a morir por tu culpa Que no, que no, que no Venga, recupérate, recupérate de vida Es que ni siquiera le llego a dar Estoy muy a joder, es que el tío Me cago en la mano A ver, ¿cómo se llama? Se llama Kevin100 Kevin100 sabe jugar bien ¡Kylen! Joder, te has puesto en medio ¿Y para qué tú le das? ¡Recupérate! ¡No, no, no! Déjale, déjale, déjale ¿Al que está mirando? Hay uno ahí arriba mirando Por eso, a eso quiero... A ese quería ir ¡Corre! ¡Venga, aprovechemos, ¿no? ¡A por él! ¡A por él! Joder, pero es que... Tío, ¿por qué hay tanto lag? ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Kylen detrás? Así, así Muy bien ¡Venga, venga, 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 venga Joder, tío Soy una buena... ¡Kylen, Kylen! ¡Cuidado detrás de ti, detrás de ti! ¡Te va a ser un bucaque! ¡Por delante y por detrás, Kylen! Lo sé, pero es que madre mía, tío Con el lag, ¿sí qué? O es que soy yo, no sé No, hay lag, ¿vale? Hay un poquito de lag Por decirlo finamente Toma, toma, le maté Le maté, le maté ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué tal el casco me viste y ya! Ven, ven, también Vente aquí, que está más arriba ¿Sabes dónde me he quedado? ¡Andole! ¿Eh? Estoy pegando al otro, ¿sabes? Es que alguien tenía que defenderte Para que no fuera a matarte Joder, pues no tiene gran cosa este tío Bueno, tiene casco de oro y demás Ya es algo más No, no tenía casco ¿Cómo que no? Si yo se lo vi Pues entonces se había caído abajo el casco El casco se cayó aquí arriba Toma, que tiene pantalones, toma Ah, ahora veo el casco Eh, vale Toma, un casco aunque sea de estos No importa, dame cualquier cosa Toma de hierro Vale, sí, porque estaba leyendo los comentarios Y han comentado que el hierro en sí es mejor que el hierro Todo eso, he estado atenta Aunque no pudiera Toma, piernas de oro Gracias Pues creo que ya está Mejor Si conseguimos una mesa de crafteo Pero está Es que él también Está ahí abajo, ¿eh? Kylen, está ahí abajo ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Dónde está? Abajo, esperándome No bajes, no bajes Que él suba, que él suba Kylen, que no va a subir No está en un ba, me va a matar Kylen Pero para qué bajas Kylen, ¿qué hacemos? Nos estamos todo el rato y arriba Claro, hasta que se burra Pues venga Manzana de oro Yo también Pues cómetela Aunque creo que eso es para recuperarte Es que no sé si es para recuperarte los corazones o los demás Pero malo no puede ser No sé, por ahora no me hace falta ¿Segura? Desde la noche te di un coscorrón Y me salió que tenía los tres corazones Nada más Ahora estoy recuperándolos Poco a poco Es que es eso Es que hay lag Y en vez de darle a él Te doy a ti Ya, pero eso es porque luego me quiere ganar O sea, tú confiésalo No, ¿en serio? Joder, se ha recuperado Es que hasta me veo bolas No, le quedan cuatro Kylen, corre Kylen Pero que no vayas corriendo y pegando Hija, que me das a mí Es que si no, ¿cómo le doy? Joder, pues no sé Venga, tres corazones ¡Sí! ¡Coger, coger, coger! Eh, a ver, ¿qué tenía? Nos hemos quedado tú y yo solas, eh Sí, lo sé ¿Qué tiene? Bueno, tiene espada de oro Eh, venga, va ¿Tienes espada de oro? No, no tengo espada de oro ¿Tienes tu espada? Sí, claro No, espérate Te voy a dar una espada de oro Para yo quedarme sin espada de oro ¡Claro! Muy lógico todo Venga, recuperemos todo Y esto es un duelo entre Dacia y yo Cuando quieras Bueno, cuando tú me digas Ya ¡Venga! ¡Por los juegos de la hambre! ¡Por el dinero! ¿Dónde estás? ¿No? Estoy transportándome, es mi nueva habilidad ¡Tan, tan, 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 tan ¡Cabrita! ¡Adiós! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡El lag! ¡Ah! ¡Ah! Sí, ahora es lag, es lag Es lag, es lag Te gane yo, ¿no? Te gane, te gane, te gane ¡Pues esta noche la chinga! Eh, lol Es broma Las cosas que dice en Youtube, tío ¿En serio? ¿Se lo vas a poner? Eh, ¿estoy grabando? Anda, despídete Mira el pollo, mira el pollo Perdedora, nada, dejadla a su bola Porque hoy está, no sé qué, está en otro mundo No sé, así que espero que os haya gustado Mi victoria, sí ¡Hasta la siguiente! Pero déjame despedir Pero sí, sí, estás ido al otro lado, estás a tu bola, no haces caso Espera, yo me despido bien ¡Adiós! Toma, alguien te da un beso Toma, se vuelve de protagonismo ¿Qué? Lol Lol, se morría con todo Dios Bueno, vamos a cortar antes de que esto se vuelva a estar ¡Hasta la siguiente! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!